Hola que tal amigos como estamos hoy un nuevo vídeo una nueva información sobre Carlos Dutty Infinity Warfare en este caso se dan a conocer exactamente las ediciones de este juego En este caso primero aquí vemos la portada de la edición remasterizada de Carlos Dutty Modern Warfare Bajando aquí estaría el Digital Legacy Edition y el Digital Deluxe Edition En este caso este trae lo que es el Carlos Dutty Infinity Warfare y el modo campaña del Modern Warfare Luego aquí tenemos el Digital Deluxe Edition que tiene el Carlos Dutty Infinity Warfare El Modern Warfare y el Season Pass de el nuevo juego En este caso el Legacy Edition que sería este solamente tiene los juegos El Infinity Warfare y el Modern Warfare y el Legacy Pro Edition Que en este caso tendría lo siguiente, vamos a ver aquí, ok Tendría los dos juegos, tendría el Season Pass, el Stealth Book de Coleccionista Que sería una revista del diseño de los personajes, banda sonora de los juegos Y otros ítems digitales, la edición Digital Legacy tendrá un costo aproximado de 79,99€ La edición Digital Deluxe va a tener un costo de 100€ Y este que está aquí tendría un costo aproximado de 120€ La versión del Infinity Warfare va a tener un costo de 60€ Pero claramente no tiene la versión remasterizada del Carlos Dutty Modern Warfare Bueno chicos, en este caso es la final del video, espero que les haya gustado No olviden suscribirse, darle like, compartirlo para que más personas puedan ver estos videos Lleganme en mis redes sociales, like en Facebook, síganme en Twitter para que estén pendientes del canal Un saludito, hasta la próxima, chau!